El general del ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, permanece bajo casa por cárcel de facto en Nicaragua. El hermano del dictador, Daniel Ortega, no escapa a una condición en la que viven más de 100 nicaragüenses en el país. La medida coercitiva contra el exjefe del ejército de Nicaragua ocurrió después de la publicación de una entrevista en el medio argentino Infobae, en la cual aseguró que su hermano menor, Daniel Ortega, no tiene sucesores en el poder. La excomandante guerrillera Mónica Baltodano valoró que esa afirmación molestó a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien se ve como sucesora de Daniel Ortega. La Policía Nacional estableció un cerco alrededor de la vivienda de Humberto Ortega desde la noche del domingo 19 de mayo de 2024. También lo despojó de sus computadoras y celulares, según el diario La Prensa, que republicó la entrevista. La vivienda de Humberto Ortega está localizada en las afueras de Managua. El allanamiento fue encabezado por el comisionado Vladimir Cerda, quien le indicó al general en retiro que no estaba detenido ni en casa por cárcel, pero que debía comunicar cualquier movimiento que vaya a realizar. Fuentes cercanas a Humberto Ortega aseguraron a Confidencial que hay varios trabajadores del general en retiro que fueron retenidos por la policía. La prensa aseguró que el exjefe militar fue citado el lunes 20 de mayo a una entrevista en las instalaciones centrales de la policía, en Plaza El Sol. La cita sería con el comisionado general en retiro Horacio Rocha, ministro asesor en asuntos de seguridad de Daniel Ortega. Sin embargo, el encuentro no se realizó y Humberto Ortega permanece en su domicilio. El escritor y docente Pedro Alfonso Morales, el periodista Orlando Chávez Esquivel y sus hermanos Obed y Merari Chávez, fueron secuestrados por la Policía Nacional en el Departamento de León el domingo 19 de mayo. Con estas detenciones, la cifra de presos políticos en Nicaragua ya supera los 140. La detención ilegal de los cuatro leoneses fue denunciada por la plataforma Alertas, Libertad de Prensa Nicaragua y medios de comunicación locales. Los hermanos del periodista fueron arrestados por oponerse al secuestro de su familiar, según Alertas Libertad. Orlando Chávez es director del espacio de noticias El Metropolitano, un programa radial sin tinte político que se transmite en Radio La Cariñosa, de León. Aunque se desconocen los motivos de los secuestros, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó que el periodista Orlando Chávez Esquivel y el docente Pedro Alfonso Morales coincidieron en la presentación del libro Los brujos y sus prodigios, del escritor Guillermo Rochu Villanueva, realizada en abril pasado en la ciudad de León. Recientemente la policía prohibió a Rochu Villanueva presentar su libro en Juigalpa Chontales. La organización afirmó que la represión e intimidación contra defensores, artistas, periodistas y escritores constituyen una estrategia deliberada del régimen Ortega Murillo para sembrar el miedo y controlar la narrativa pública.